Buenas tardes chicas y chicos Buenas tardes Hola guapas Esther, Cristina, Yolanda, Belén Hola Cecilia Hola Espe, buenas tardes Esther guapi Belén Buenas tardes Merche Rosa, hola Vaya granizada de rosa Madre mía Nuria Ada, buenas tardes Conchis, ¿qué tal? Eva Buenas tardes Sonia Hola Eva Rubio Buenas tardes corazón Yolanda Hoy me he puesto, habéis visto que no me he puesto la tablet, ¿no? Que directamente he dicho, ¿y cómo estoy más cerca? Marga, buenas Espero que no se me escape nadie Por favor, perdonadme Lourdes, Cecilia, Ángeles, hola Ana, ¿qué tal? Nieves, buenas tardes Hola Belén Hola Belén, corazón Ocho huellas Buenas tardes ¿Qué tal? Ha caído una granizada Que no os lo imagináis Solo se lo imagina Rosa que estaba a mi lado Buenas tardes, Araceli ¿Qué tal, Carmen? Buenas Hola Sonia, María ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes Guapísima Hola Lupe Ay, aquí me voy a apoyar así Qué guay A ver, que no se me escape nadie Belinda Gloria Buenas tardes Corazón Pues creo que lo de la tablet es buena María Es buena idea, ¿eh? Creo que la voy a poner Porque como que Tengo que estar demasiado atenta Nora Guapa Hola Charo Buenas tardes Sí, creo que voy a poner la tablet Y seguro Porque Es mucho más cómodo Si es que hoy no la he puesto Porque Como estábamos aquí más cerquita Pues digo, bueno Lo veo bien, pero no Mucho más cómodo Os vais ayudando mucho más Más Fácilmente Guau, que aluvión de mensajes Buenas tardes a todas Hola Ya es viernes, chicas ¿Cómo están? Espera que bajo el volumen Has visto a Ana Fernández Buenas tardes Hola, está lloviendo Sí Mucho además María Aquí tormenta y lloviendo A lo mejor repito, ¿eh? Nombres Teresa Buenas Espe Te has cambiado Espe, ¿eh? De Instagram a Facebook Buenas Isabel Buenas tardes Buenas tardes, amiga ¿Qué tal, corazón? ¿Qué tal, Isa? Allí hará un tiempo estupendo Aquí, hoy en Valladolid No llueva No llueve Truena Ha habido No, vosotros desde ahí no lo veis Pero no os imagináis La granizada que acaba de caer Ni os la imagináis Así Eran los granizos que caía de hielo Increíble Encarna Buenas tardes Monse Beatriz Hola, María Gracias, Gloria, por compartirme Muchísimas gracias Pili Beatriz María, Cristina Baños Mi madre Hola, mami Increíble Ay, Bustillo Hola, buenas tardes Ya sabéis que Ahí como en Instagram Salen los apodos Y todo eso Pues Bustillo Buenas tardes Chuspi Buenas tardes Isabel Monzola Corazón Ay Este té tan bueno ¿Qué tal, chicas? Ana Castro Buenas tardes Ay Bueno, bueno La que nos ha caído encima Creo que lo he pillado Nieves No te Ya Ya sé lo que me dices Impresionante La granizada Impresionante Ha durado unos 10 minutos Nieves Y ha sido bestial O sea No te exagero Después te mando un vídeo Eh No sé Tenemos que mirar los coches Porque los coches Que estuvieran Fuera de casa O sea En la calle Como los nuestros Tienen que haber sufrido Pero de narices Madre santa bendita La que ha caído Wow Ya 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 lo siento Es que tengo una compi Que tiene aquí por la zona plantada Plantado Ajos Y Y me estaba preguntando La verdad es que Te la he Buenas tardes Pilar Sánchez Beatriz Eva En Ovidio Tormentón Bueno Pero es que Yo nunca 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 había visto esto Realmente Cuando salgamos a ver los coches De hecho ha venido el del transporte Y hemos estado Con el paraguas El dentro del coche Y nosotros con el paraguas Porque decíamos Ni de coña Salimos con estos granizos Nos Nos hace un agujero En la cabeza Vamos Nos está a ladrar paraguas Impresionante Que cantidad De granizo Pero granizo Que no es granizo Lo que estamos acostumbrados Eran piedras Madre mía Que fuerte De todas formas Yo aquí las plantas que tengo Todavía subsisten O sea que Digo yo que No sé chicos Que asco Es que esto del tiempo Ay madre Cecilia Aquí también hay tormenta Sí Ana Zarco Bueno y que tal A ver Hola prima Te estaba echando Hola Lupe Si que ha caído En Valladolid no sé Pero aquí Si bastante Asustadicos Nos hemos quedado Si llega a ser ahora O sea si Lo he pensado Digo Jolines Digo Menos mal que ha sido Fuera de conexión Porque si no Hubierais flipado O sea Nos hubiéramos quedado Todavía hubiera cogido Hubiera cogido el teléfono Y os hubiera puesto Ala Mirad Madre mía Bueno en fin Hola Pilar Hola Pili Buenas tardes Cuñada El jardín está blanco Me dice mi vecina Sí sí Una pasada Increíble Ha sido Elena Buenas tardes Hola José Buenas Yo he sido monitor Como tú 40 años Ya me he jubilado Jo Pues me alegro De que ahora Estés aquí pasando Bueno Pues un buen ratillo Con 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 todo Nuestro equipo Espero que Hombre Aprender Ya sabes que Que si has sido monitor Pues seguramente Tú sabrás Lo mismo Incluso más que yo Seguramente Pero bueno Siempre se comparten ideas ¿Verdad? Como además Estas cosas van cambiando Pues alguna Alguna de las Cosas que explique Seguramente Que a lo mejor Tú no lo conoces O sí Pasamos un buen rato Mira Me dice mi madre Que hay en Valladolid también Hola guapa Soy Mónica De Pulseras Solidarias Ay mira No te había conocido A ver chicas Os voy a dar detalles En Facebook Es verdad Lo tenía pensado Decir después Hay una chica Que se ha puesto Una compañera nuestra Que se ha puesto En contacto con nosotras Que es enfermera En el Hospital Clínico De Barcelona Y entonces Quieren hacer Están haciendo Una campaña Unas pulseras Solidarias Para poder Ayudar A la investigación Contra O sea Para poder Hacer una vacuna Contra el COVID Entonces pues Lo están Intentando difundir Y todo lo más Que pueden Para que la gente Pueda colaborar Con ellas Entonces Voy a compartir Después La página En Facebook Son dos euros Y medio La pulsera O sea Que es una cosa Super económica Y ya no es Por la propia pulsera Verdad Sino por la Por la función Que Para la causa Para la que va Y para la ayuda Que les podemos dar Entonces Después chicas Cuando termine Cuando termine La clase Comparto su página Tanto en Instagram Como en En Facebook Y Y a ver si Entre todas Pues les podemos Echar un cable Porque al final Esto es un beneficio Para todos Que Que encuentren Una vacuna Lo antes posible Y Y nos podamos Nos podamos Beneficiar todos De ella Ok chicas Pues Bueno Yo creo que ya He saludado Más o menos A todo el mundo Hola Esther Hernández Buenas tardes Teresa Laguna Que tal guapa Por allí También ha llovido Por Por tu Por el pueblo Bueno Pueblo Barrio Arroyo es Ya Más que pueblo Barrio Hola Maribi Corazón Que tal Pili Herrera Clara Rosado Amanecer Pascual Buenas Que se me escapaba Me escapaba Y Esther Sánchez De nada Mónica Es que Que maja Es que me decía Anoche Porque cuando Cuando me lo contó La pregunté Digo Oye necesito saber Que lo que me estás diciendo Es cierto Claro Yo no voy a decir Algo así En En el En este rato Y que resulta Que Que bueno Pues que sea Un timo O algo así Y bueno La chica pobrecilla Me estuvo mandando Información de todo De Hasta del registro Me dijo Que no no De verdad Mira te mando Si no hace falta Mira con que me mandas Una foto así De alguien De vosotras Del hospital Y bueno Hasta me mandó Foto con su compañera Con las pulseras Y o sea Que genial Que tenemos que ayudar Chicas Vale Que es un proyecto Y un fin bueno Para todos No solo para los españoles Sino para todos Ahí queda Ahí me decía Que yo te hago publicidad Digo que no Que no Que no tiene nada Que ver con mi publicidad Dice Que no No tiene nada Que ver con eso Mónica Tiene que ver Con que realmente Sea para lo que Todos pensamos Y queremos que sea Ese Yo creo que cuando Cuando alguien Hacemos algo De manera altruista Y solidaria Queremos que Realmente Lo que nosotros Aportemos Sea económico Sea moral O sea amoroso O sea Cariñoso O sea No tiene que ver Todo solo con lo económico Pues que Cuando hacemos algo Que nos sale de dentro Pues que realmente No nos engañes Que no nos engañen Que sea para lo que Nosotros queremos que sea Y creemos que sea Entonces pues Chicas Esto está Súper contrastado Lo es Es para ese Ese fin O sea que Después Venga Después se lo comparto Vale Bueno Conchi Buenas tardes Que bonita iniciativa Todo corazón Cuenta con Todo lo que se pueda Gracias Charo Estupendo lo de las pulseras Soy de Barcelona Así que cuando lo compartas Lo difundiré tanto Como pueda Pues genial De Barcelona O de donde sea Chicas Todas a compartirlo Que esto Nos compete a todas Bien Pues Hoy que hacemos He cambiado de proyecto No vamos a hacer el espejo Por varios motivos Primero Porque ha sido imposible Avanzar en el espejo Estoy Estoy Un poco Estoy ahí Con los pedidos Y con los paquetes Y con los whatsapp Que Que no me han dado tiempo A A ponerme A adelantar O avanzar un poquito Con el espejo Entonces Me llego Exactamente En el mismo punto De ayer No lo he tocado Y bueno Pues yo He pensado Y estoy también Un poquillo Cansada Y he dicho Pues mira Hoy vamos a tomárnoslo Un poco más relax Como Y así además Cambiamos de proyecto Lo dejamos para la semana que viene Y vamos a empezar Con las cajas Vale Las cajas que dijimos ayer Vamos a empezar Con Con ellas Y Y así abramos un rato ¿Os parece? Voy a empezar Mientras seguimos Dándole al palique A A qué A empezar Pues a A pintar una de ellas ¿Cuál vamos a pintar? Venga Pues Yo creo que voy a pintar La Bueno Pues vamos a empezar Por nada igual Porque como hay que pintar todas Pues vamos a empezar Por el pétalo ¿Os parece? Como vamos a pintar Con pintura de tiza No vamos a dar gesso Ni vamos a dar nada Lo que voy a hacer Es lijar un poquito La caja Seguimos Os sigo Os sigo viendo Os sigo leyendo Vamos A pesar de que Mientras voy lijando Y todo esto Os sigo leyendo Pásame el enlace Y lo comparto en mi página Así llega más gente Claro Sí, 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 sí Eh Genial Perfecto Yo ya os digo Que lo voy a publicar Tanto en En manualidades Dino Que es la página Que es la página de mi tienda Como en mi Como en mi perfil personal Que ya muchos Lo sabéis Que es Ana Ana Amiguete Ana Amiguete De amigo Que yo creo que ya Lo sabéis Que me ha apellido Amiguete Que todos me dicen Hola Va de coña Amiguete Y yo Ya que le gustan Tanto los amiguetes En sus películas Para ver si me Si me da un papelillo Ahí Es una película suya Total Por lo menos Que sea una de verdad Una amiguete De verdad Que bueno Pues sí Ahí estamos Eh Bien La caja grande Si no me equivoco No quiero meter la pata Eh La tapadera Va de blanco Y la caja Va de pétalo Ok O sea que Bueno Ya hemos mandado Muchísimas de las cajas Todavía queda alguna Todavía de De enviar Algún kit Si alguna Si alguna Ay mirad Por ejemplo Veis Aquí esta caja A ver Estas cajas Están hechas De madera de chopo Vale Entonces La madera de chopo Es Láminas de madera Que están pegadas Una O sea ponen una lámina Cola Lámina cola Lámina cola Son láminas milimétricas De menos de un milímetro Vamos De menos de un milímetro Claro que sí De mucho menos Entonces Que es lo que pasa Que en alguna ocasión Puede venir Alguna Astillada Veis En este caso Aquí Viene un poquito Entonces Pues no pasa nada Se coge un poquito de cola Y se Y se pega No pasa absolutamente nada En vez de tirar Se hace eso Y ya está Si tenéis Daicol Daicol Si tenéis otra Pues no pasa nada Lo único que tenéis Hay que tener en cuenta Se le echa un poquito Ya está ¿Veis? Lo único que tenéis Hay que tener en cuenta Es tener Un Un trapito Con agua O una toallita Y el sobrante ¿Veis? Lo paso el dedo Para que se pegue Lo sujeto un momentito Y lo paso ¿Para qué? Para que No se quede el pegamento fuera Que si no Después no se puede pintar bien Entonces Bueno Esto habría que tener ahí El dedo un pelín Si veo que no ha quedado bien Después yo lo pego ¿Vale? Pero es así No Hoy estoy con el vale En fin A ver Vamos a pintarla primero Por dentro He empezado por fuera Porque No lo he pensado dos veces Pero Lo suyo es empezar por dentro ¿Por qué? Pues por pura lógica Porque ahora Si quiero sujetar la caja Me mancho Entonces Esto Ya lo dejo Que lo he pintado Y me agarro Y me meto por dentro A trabajarla ¿Vale? Bueno Bueno Por dentro También puede ir De blanco roto O sea Si Si no la queréis De rosa Pero bueno Yo creo que entera de rosa Que queda más mona O de amaranto La verdad es que Este conjunto Ya sabéis que lleva Tres tonos El kit consiste En las tres cajas Con los prediseñados Menos a quien No se lo doy ¿Verdad Charo? A Charo No está Los de Charo No están incluidos Pobre Pues va Con los tres He quitado el Ay Me estaba dando cuenta Ahora mismo Digo Creo que no he quitado La pegatina En la lana Si no Si vais a quitar La pegatina Un truqui Y no sale Veis que Está muy pegada Dejadla No lo obliguéis No lo quitéis así Cogéis el secador Y le dais un poquito De calor Y enseguida sale ¿Vale? Entonces no lo voy a hacer Porque si no Se me va a quedar Todo ahí El exceso Entonces Así Bueno pues teníais que haber visto A mis perras Cuando la tormenta Por supuesto Dentro de casa Pero es que Yo que estaba con la prisa De preparar De organizar De ponerme el té De De cambiarme de camisa Porque resulta que me había puesto Digo Uy que malo que hace Digo me voy a poner aquí Una Una un poquito más gorda Y cuando me sento aquí Digo Madre mía De mi vida Yo me aficio Me dice Rosa Hola Me encanta decorar Cajas ¿Qué color es? El pétalo El rosa pétalo Perdonad Como Hola Romina Buenas tardes Tú siempre de buen humor Dice Cecilia Claro que sí Hola Carmen Ortiz Buenas tardes María del Valle Buenas tardes Conchi Buenas tardes Pues Como Sois tantas las que me habéis cogido los kits No me doy cuenta De decir los nombres A ver Este kit viene Por un lado las cajas Que he empezado a decirlo Con los prediseñados Y los lazos Que yo meto los lazos Y por otro lado Ese es el kit ¿Vale? Y ¿Vale? Y por otro lado viene Quien no tenga pinturas Y quiera Ya sabéis que bueno Pues que hay mucha gente Que hace manualidades Pero hay otras compañeras Que no Que se han Que se han iniciado en este arte Que las he iniciado en este arte O no las he iniciado Que lo habían dejado Ojo Que hoy me ha escrito una Esta mañana me ha escrito una Compi nuestra Diciéndome Que muchísimas gracias Fíjate No me ponía ni siquiera el nombre Me ha escrito por Por Facebook Que muchísimas gracias Que después de una larga temporada De haber dejado las manualidades Lo había pasado Bueno pues había tenido una muy mala racha Y que gracias a mí Que había vuelto a A tener ganas de hacerlas Y que se había puesto En casa A hacerlo Y me daba las gracias Y yo bueno Pues claro De nada La verdad es que Sois tantas las que Las que me escribís Con ánimos Y con Con buenas palabras Y Y con agradecimientos Que bueno pues Que estoy súper contenta Que Que creo que no es No sé Que no es para tanto Yo no lo veo para tanto Pero Realmente Pues Pues claro Veo que para vosotras sí Porque Porque realmente Tengo esos Esos mensajes De De cariño Pues todos los días Todos los días De gente De vosotras Que os conozco muchas Y también de gente Que no conozco O sea Que no conozco de nada Que las conozco desde aquí De aquí Que me han conocido de aquí Entonces pues Pues os doy las gracias Desde aquí Estoy muy agradecida Porque para mí No me supone ningún trabajo Ningún esfuerzo El hacer esto Porque me gusta Porque es mi trabajo Entonces Vamos Que estoy encantada Ahora Cuando os diga Que no me he atrevido A decirlo ayer Hoy te quedas colgada Muy a menudo Sí Vaya Será por la tormenta A lo mejor De todas formas Yo creo que sois vosotras ¿Eh? También Es vuestro Vuestro recibidor Recibidor no de casa Sino Vuestra cobertura De wifi Porque yo después A lo mejor Alguna vez Que he visto algún vídeo Por trozos Yo no veo que se quede colgado Aquí lo que yo retransmito Y a lo mejor Vosotros me lo estáis diciendo En algún momento Que me decís Se queda colgado Y yo aquí lo veo Y no está No está colgado No sé Es lo que puedo deciros Hasta ahí puedo leer Bueno he dado la primera capa A la caja grande Hay que dar dos manos ¿Eh? Y entre mano y mano Lijar No se os olvide Begoña Begoña Me estás viendo Hay que lijar ¿Quién más? Ada Cristina Bueno Cristina sí que es Ada Hay que lijar Todas Chicas hay que lijar Esther Bueno Esto lo tengo Entonces La tapa va de blanco roto Voy a ver Ya que tengo la brocha Manchada de pétalo Voy a mirar La otra que lleva pétalo Que es la tapa Mediana Entonces cojo La caja mediana Y aprovecho Ya que tengo la brocha Y la doy Compruebo que esté bien A ver Está aquí un poquito No La elijo una gotina Sobre todo Los cantos ¿Por qué? Pues porque Es donde viene Donde está el corte Y lógico Pues Así Y pintamos la tapa Lijar Dice Esther Que salga y entre de nuevo Ayer me pasó a mí Salí Volví a entrar Y solucionado Mira Dice Isabel eso Chicas A quien Gracias Romina Dice que se me ve bien Hola hermanita ¿Qué tal guapi? Hola Besos de Argentina Hola Vero Desde Argentina Y dale con la lija Dice Esther Esas son las de mi clase Se nota Las tengo ahí A mí no me gusta lijar nada Que conste Que yo Hay veces Que veo Bueno Me acuerdo hace años Que tuve una alumna Que estuvieron en mi clase Redecorando un Dormitorio Entonces El cabecero Lo hicieron en casa Pero todas las mesillas Y eso Lo hicieron en la clase Bueno Impresionante Me daban 50.000 vueltas A mí Madre mía Que afán de lijar Me daban Hasta escalofríos Verlas Que increíble Eso era lijar Lo demás son bobadas Ahora claro Así las quedó O sea Impresionante Impresionante Por ejemplo Esther Esther Agúndez No Esther de Prada Que está ahí No me lija nada La que me ha preguntado Dale con lijar Esa Sonia Yo no tengo problema El lijar Es todo un kit Pues a mí no me gusta nada Hola Ramona Buenas tardes Laura ¿Qué tal guapa? Hola Laura nos saluda A todas ¿Qué tal? Guapísima Hola Carmen Ana Artesania Es decir Buenas tardes Hay que lijar Pero no gusta Ya lo creo Buenas tardes Pili Yo tengo conexión penosa La tormenta de ayer Lo ha dejado tocado Sí Pues es que Es verdad Yo creo que la tormenta Es de todas Pues Pues sí Lo de lijar Yo creo que A quien más o menos Nos mola mucho Bueno Que conste que yo sí Que tengo alguna Que le gusta lijar Begoña 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 Vilda Estoy pensando No sé si le ha gustado o no Pero se pasó lijando Una Una bandeja Creo que dos horas Begoña Me oye Que se lo estoy contando Y me va a correr A borrarlos Qué gracia Qué graciosa Pues bueno Que no Que a mí no me gusta lijar Pero reconozco Que las cosas Los acabados Quedan súper bonitos Y súper bien Lijados en condiciones Entonces me voy a esforzar En estas ¿Sabéis lo que he descubierto? Con las lijas esas Finitas Ahora os enseño una Ahora os enseño alguna Que Que bueno Las de Las de la tienda Ya las conocéis Las de las clases Porque ya hace tiempo Que las tengo Pues esas como acabado Quedan La verdad es que Fantásticas Y Para acabados Y no cuesta casi lijar Es verdad Que esas Como son súper finas Súper finas Si tienen esponjita Queda súper bien El acabado Ahora os las enseño Que me contáis por ahí O sea Lijar Lijar Y lijar Sí Es muy importante Lijar Ya lo creo Tengo un amigo Que dice que hay que lijar Hasta que huela A ajo Una rosa Buenas tardes Muy bueno Lo del que huela a ajo Pues casi que no Porque hay mucha gente Que no le gusta el ajo Maja Anda que Que si me empieza a decir No, no Que yo no quiero Que huela a ajo Muy bueno Bueno Me podía haber puesto Los guantes Ya sabéis Que todo va Pero Pues no me les he puesto Bueno chicas Para las que me habéis preguntado Muchas veces por la tienda Adam A mí me gusta lijar en casa Así puedo decir Que el polvo de los muebles Es de manualidades Muy bueno Muy bueno A quien no le gusta Que no mire Y si no Muy fácil Que lo limpie Que no le guste Ya te digo Muy bueno Lo del polvo De las manualidades Pues a las que me habéis preguntado Por Por la tienda Que como lo voy a hacer Sabéis que Castilla y León No ha pasado de fase Estamos en fase 1 Fase 0 Perdón No hemos pasado a la 1 Por la cantidad de contagios Que todavía tenemos De hecho Ya ha habido unos cuantos No No me aventuro con las cifras Pero Pero más De los que De los que tienen otras comunidades Claro Por eso no hemos pasado de fase Entonces Pues No vamos a abrir la tienda Vamos a respetar Las recomendaciones Lo que pasa es que Como yo sé que hay muchas De vosotras Que Que vivís cerca de la tienda O que podéis salir por el trabajo que tenéis O sea No solo porque viváis cerca Sino porque el trabajo que Que vosotros tenéis Pues os permite desplazaros Por ejemplo La gente que trabaja En la consejería En la consejería No Allí en la Allí al lado nuestro De sanidad Pues La consejería sí Pues Hay muchísima gente Que va allí a trabajar Y que son alumnas Como nuestras Entonces Pues 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 Todas vosotras Sí que os podéis desplazar Bien Entonces Vamos a abrir la tienda El lunes por la mañana Y el martes El martes es posible Depende de como lo veamos Que también por la tarde Pero en principio Lunes y martes por la mañana ¿Para qué? Pues para que Todas las que Necesitáis Necesitéis Productos Que me estáis diciendo Que Necesitáis papeles Pinturas Etcétera Etcétera Pues que os podáis acercar Ya sabéis que Anda que me estoy poniendo buena Ya sabéis que Solo puede haber una persona En la tienda Entonces Me preguntáis ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Con cita previa? ¿No con cita previa? A ver Daros cuenta Que es súper complicado Para mí Gestionar una cita previa ¿Por qué? Pues porque La gente O sea Imaginaros vosotras mismas ¿No? Vosotras vais allí A comprar a la tienda Y me decís Oye Ana Que yo voy a las 11 Vale Y yo te atiendo a las 11 ¿Y cuánto vas a tardar? ¿A la siguiente A qué hora le doy? ¿Vas a tardar 5 minutos? ¿O 10? ¿O 15? ¿Os resulta que va a venir Alguien a enmarcar? ¿Y cuánto va a estar Eligiendo el marco? ¿5 minutos? ¿O media hora? Es complicado Es complicado Es muy complicado La verdad es que Vamos a intentarlo Como mejor podamos Vamos a intentar ser rápidas Eso sí que os lo pido Que las que vayáis a la tienda Sea una gestión rápida Que vayáis un poco Con las ideas Más o menos claras Y que sea algo rápido Para que no haya nadie Esperando en la tienda En la calle Con Bueno pues demasiado Si os parece Vamos a pensar un poquito En Vamos a tener un poco de empatía Y pensar en Ay no sé por qué más En todos Y bueno pues eso os puedo contar Y en principio Esos dos días Pues lo tendremos abierto Y después pues Hasta que no pasemos A la fase 1 No No abriremos Porque creo que es un Un peligro ¿Qué me dices? Isabel Acuérdate si vas a la tienda Mirar si puedes El papel de tulipanes En tonos azules Sí Sí El lunes lo miro Oye y si no Me mandas un whatsapp Que a mí no me importa No me importa Es que se me pase Pero porque cuando va Sabéis lo que pasa Es que me pasa lo mismo Que con Espera voy a mirar De la tapa A ver Para ir avanzando Y voy hablando Mientras A ver La mediana El amaranto La pequeña va De amaranto Vale Esta pequeña va de amaranto Así vamos hablando Mientras Voy a avanzar Bueno Pues Perdonadme Os quiero pedir perdón También Porque Me escribís Pues Todas ¿No? Whatsapp Y a lo mejor Tardo en contestar O Me escribís por la mañana Y hasta a mediodía No os contesto Por la noche Tarde o noche Y os contesto Al día siguiente Y me tenéis que preguntar Os cuento Tengo tanto nivel De Ay no lo he dejado Chicas Perdonad Daros cuenta Que todo es por whatsapp Entonces Tengo muchísimos Muchísimos whatsapp Y claro Cuando empiezo a hablar Con vosotras No es contestar un whatsapp Y ya está Es entre hablar Una conversación Entonces Yo te digo Te respondo Y tú me preguntas Entonces Lo que pasa Que hay tantísimos Que no Que no doy abasto Porque claro Si me siento A ver los whatsapp Ni paso pedidos Ni preparo cajas Ni hago pedidos Ni nada Entonces Lo tengo que compaginar Un poco Lo tengo que sobrellevar Como puedo Lo intento hacer De verdad Os lo prometo Lo mejor posible Pero Pero es que No me da No me da El tiempo Para tanto Entonces Hay veces Que a lo mejor Se me pasa algo Y no me doy cuenta Y Y me lo tenéis que preguntar Dos veces Y cosas de esas Que bueno Que ya sabéis Que Que os quiero mucho Y que tenéis que tener Paciencia conmigo Bueno Y sé que lo hacéis Me consta que lo hacéis Porque sois un encanto Todas Todas La verdad es que Que tengo que estar Tan contenta De De esta iniciativa De todas De todo el mundo Que me rodea Que lo estoy Que Que a lo mejor Cuando hablo con alguna De vosotras Así Voy a abrir esto un poco Que me está dando un calor Esto Claro porque Aunque haya granizado La temperatura es buena Ya sea Está nublado Pero Bueno pues Lo que os decía Que Que hay veces Que hablo con alguien De vosotras Y Y me sale el tema Y digo Pero ojo Es que yo estoy súper contenta De verdad De toda la gente Que está en clase De toda la gente Que me rodea De la tienda De De la gente Que viene a comprar Digo Yo tengo una suerte De tener gente De tener gente Tan maja Alrededor Mía Y Y unas cuantas veces Lo hemos hablado Que yo creo Que al final Te rodeas De lo que Tú aportas ¿No? O sea Si tú Transmites Buenas vibraciones Que es De lo que estamos hablando Y Y eres optimista Y Y Y bueno Pues tratas bien a la gente Yo creo La verdad es que Yo pienso Que Que trato Bien a la gente ¿No? Porque ya son muchos años De que tengo el negocio Y bueno Pues Pues mucho contacto Con muchas personas Y bueno Pues Mucho cambio de impresiones ¿No? Entonces pues Yo creo que al final Te rodeas De lo mismo que das Y yo Estoy Pues eso Me pasa eso Que me gusta Lo que hago Y además Me gusta De las personas Que estoy rodeada Que me dicen Sí hija Si se comprende Que estamos en esto Yo ya sabemos Que este es el lunes Así te llamo Buacán Gracias Hola Yolanda ¿Qué tal corazón? Loli Buenas tardes Ana Castro A ver Se entiende perfectamente Es normal No tienes que decirlo Gracias Ana Cielo Por mí tú tranquila Ya verás Cuando puedas Contestarnos Vale Perfecto Laura Sí Cuanto más Das más tienes Claro que sí Es cierto Yo creo que Que es recíproco Que yo lo recibo Porque Pues eso Porque lo transmito Yo creo Sí señor Tú transmites Me dice Ahora Estoy muy contenta La verdad Y bueno pues Lo de ahí No Así Lo de la tienda Pues Pues bueno Chicas Ah bueno También agradeceros Que Que bueno Ya sabéis que Os lo he dicho Ya más de una vez Que nosotros Vivimos de la tienda Que Es un negocio familiar Que estamos Tanto mi marido Como yo En la tienda Y que Y que bueno Pues Pues todos estos meses Que hemos estado En cuarentena Por así llamarlo Pues ha estado cerrada La tienda Y lógicamente Pues no ha habido No ha habido ingresos De allí Y Y si gastos Porque aunque Os imaginéis Que 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 esté cerrada Pero la luz La sigues teniendo Que pagar El agua La sigues teniendo Que pagar Es verdad Que a lo mejor No tanto Como si lo consumes Pero Los mínimos Son los mínimos Los teléfonos Los garajes Los Los alquileres Y todo Claro Hay una serie De gastos Que son Anejos a la actividad Que son muy grandes Entonces pues Os quiero dar las gracias Porque gracias A esta iniciativa Que he tenido Pues A pesar de que diga Es que no puedo Con los pedidos No puedo con no sé qué Pero vamos Que no me quejo O sea Que Que todo lo contrario Que ojalá tuviera muchos más Que estoy Anda Que me estoy poniendo Los pelos Que me estoy viendo Según estoy hablando Con vosotras Claro Y digo Madre mía Me les estoy recogiendo Me les estoy recogiendo Esto de verse A una misma Y a nadie más Entonces pues Pues eso que os cuento Que Que gracias a esto Gracias a esto Estamos subsistiendo Porque Porque gracias a vuestra generosidad Me estáis ayudando muchísimo Eh Estáis aportándome muchísimo ¿Por qué? Pues porque Por los pedidos Que me estáis haciendo O sea que Que muchísimas gracias Gracias a todas Las que me Todas las que me veis Todas las que estáis allí Y por supuesto A las que Hacéis los trabajos conmigo Porque eso es Al final Lo que Lo que me está haciendo Pues Pues eso No es lo mismo Que si tuviera la tienda abierta Que duda cabe Y que estuviéramos Con las clases ¿Verdad chicas? Pero Pero claro Mejor que estar así Con los brazos cruzados Y decir Ay madre Que pena Ay Dios mío Que no tengo un ingreso Ay que horror Que no puedo Ya verás Entonces Hay que Hay que tirar para adelante Como sea Y bueno Yo he encontrado Estoy mirando Como va la caja Blanco roto Caja Tapa ¿Dónde está el amaranto? Caja pétalo Rayas Blanco roto Tapa pétalo Vale El amaranto Entonces solo es ese Creo Vale Entonces que Muchas gracias Que no me quiero poner Melancólica Y triste Pues arriba el ánimo Cierra entre todas Podemos Claro que sí Paloma Gracias por compartir Que te estoy viendo Gracias corazón Gloria Buenas tardes Hola Vamos a alegría Estamos todas iguales Y casi Desde Argentina Aquí en Argentina Patagonia Encerradicas Y sin dinero Pero vamos a salir Todos juntitos y unidos Te mando besos Muchísimas gracias Taller de arte y acuarela Que bien Unas a otras Nos vamos animando Pues claro que sí Ya sabéis que Que yo soy siempre Muy positiva Me falta el blanco roto A ver que Vamos a coger este Entonces pues Pues eso Os cuento Que muchas gracias Por otro lado Que os voy a decir Que os tengo que dar Una mala noticia Que no me he atrevido A decir la hierra La 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 Que el sábado y el domingo No voy a dar tutorial Ya lo he dicho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Hola Gloria Buenas tardes Gloria No voy a dar los tutoriales Corazones Y me decís Hola Bueno Jo Vaya Pues es que sabéis Que Necesito descansar un poco Y necesito No desconectar Porque yo estoy Porque yo estoy encantada De estar aquí O sea Si el rato este Es cuanto mejor estoy Estoy encantada Pero necesito Necesito Hacer pedidos Que me estéis haciendo pedidos Para ya mandar cosas hechas Y que lógicamente Igual que cuando vosotras Me hacéis un pedido De unas cajas Por ejemplo Y me las pagáis Y yo las tengo Y no queréis que tarde Un mes en mandarosla Pues claro La que me encarga Un trabajo Pues tampoco quiere Que tarde un mes En dárselo Y que es lo que pasa Que entre los pedidos A pesar de que Somos dos haciéndolo Y todo Entre los pedidos La gestión El arréglate Prepárate Prepara la clase Pues no me da La verdad es que no me da tiempo No saco No saco tiempo Para hacerlo Y bueno Que también tengo la casa Que es que la tenemos Que vamos Cocino una vez a la semana Y congelo Y todo lo demás ya Comemos como podemos Cenamos como podemos Nos dan las tartas Madre mía Esto Eso sin vivir Que bueno Entonces pues Pues muy a pesar mío Porque de verdad Que Que bueno Que sí que me da pena Porque yo creo que Quitando Desde que hemos empezado Que ahí vamos un mes Dando talleres No un mes todos los días Pues creo que Quitando el día del trabajo No lo he dejado Ningún día Todos los fines de semana Hemos estado Aquí conectadas Pero es que ahora Sí que necesito Te lo mereces Dice Belén Claro Cris gracias Normal Tienes que tener tu tiempo También Gracias Gracias Ana Castro Gracias Qué majas Muchas gracias Te mereces un descanso Gracias Gracias Pues es que ayer no me atreví a decirlo Digo Ya verás Ya Pero sí Sí necesito Necesito un pelín De desconectar Y de eso De organizar un poquito La casa también Y Bueno que me entendéis Muchísimas gracias chicas De verdad que Que esto es así ¿Verdad? Que Que al final Explicándolo así Sí pues Y poniendo cara buena ¿A que sí Clara? Qué pena Pero el cuerpo y la mente Tienen que descansar Sí 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 La verdad es que sí Que tengo que darme Un Un kitkat Un kitkat Pero de los de mentira No de chocolate Por favor Que no estamos Pa' chocolates Que encima Según está Esto que no hacemos Nada de porte Bueno hoy Quería haberme ido Con la bici Porque tengo las piernas Necesito Algo de deporte Chicas Pero creo que va a ser Imposible Porque debe de estar Todo embarrado O sea que Ya sabéis que yo vivo Casi casi en el campo Y tiene que estar todo Bueno se acabó El blanco roto este Se acabó Y abro otro Bueno chicas Cuando Totalmente comprensible Gracias Encarna Mira mi cuñada Se ríe Mala malona Gracias Sonia Por No hace falta Descansar Sí Me hace falta Ahora mismo Además que lo noto Yo también Que físicamente El cuerpo Me lo pide Y Y bueno Pues Pues ahí estamos Entonces Por eso quería Dejar hecho Esto Y de las cajas Porque la verdad Es que no tiene Ninguna técnica El pintar las cajas Pero no estaba Pero no estaba yo Como para Pensar en espejos Quería un poco Hacer algo fácil Estar así Disfrutar un poco De la conversación Así con vosotras Y bueno Y bueno Pues De compartir Un ratillo Otra cosa Cuando Cuando Las que Las que no tengáis Algún kit básico Y me pidáis pinturas Algún día Algún kit o algo Siempre Os aconsejo Que siempre Que ofrezca El blanco roto Le pidáis Grande ¿Por qué? Porque Es un color Muy básico Que se utiliza Para todo Entonces Merece la pena Los básicos Tenerles Tenerles Grandes Descansa Me dice Ana Gracias cielo Muchas gracias Estando Estás pintando Con pintura acrílica O de tiza Con tiza Con tiza Blanco roto Corazón Estoy dando El blanco roto En esta Bueno este es el conjunto De las cajas Que estamos haciendo Y que vamos a hacer La semana que viene Con los prediseñados Para las que habéis llegado tarde Que por cierto Ni siquiera he puesto En el tutorial En facebook Ni en instagram Que lo vamos a hacer O sea es que A ver que me dice También hay que desconectarme Dice rocío Gracias rocío Así que no podemos verte Todo lo que nos ponemos Además eso Que hay mucha gente Que no me puede ver Todos los días O sea que Os ponéis al día Es verdad Y así va Vais avanzando también En vuestros trabajos Que tenéis el espejo Para avanzar Entonces Que no he colgado Este trabajo De las cajitas En facebook Ni instagram Las que lo estáis haciendo Que no sé No sé cuántas Las vais a hacer Pero un mogollón De gente No sé Creo que os habré Mandado No A todas no Todavía no están Todas las cajas Pero espera A ver donde Dejo esto Creo que habrán sido Unas Yo que sé Unas 35 O 40 Entre unas y otras Ha sido una barbaridad Entonces va a ser un trabajo Que hagamos todas juntas Un trabajo muy fácil Pero tan vistoso Os va a encantar Os lo recomiendo 100% Para cualquier rinconcito Para vuestro dormitorio Para el baño Para incluso Para regalar un detalle Pensando en reyes Que ya dentro de nada Estamos en Bueno no quiero decir Dentro de nada Estamos en reyes Y estamos en mayo Pero es que esto se pasa Bueno estoy segura Que alguna de las Que me la habéis comprado Lo habéis pensado Para regalar en reyes Y si no me lo contáis Estoy convencida Yo te entiendo Porque a mi me ha pasado Gracias Bea Corazón Las cajas Que medidas tienen Pues No sé Es que no tengo aquí un metro Ahí tengo la regla Mira A ver Yo creo que 20 por 30 La grande A ver No Tiene 23 23 por 16 La grande Entonces las otras Tienen como Como un centímetro y medio O dos centímetros menos Vale Y A ver que más Esto va de blanco La tapa De la pequeña Va de blanco O sea en esta también Y Pues vamos a lijar Y eso Y así Cuelgo también Este Este trabajo En la página de Facebook Por si alguien De las que nos estáis viendo Que no sabéis Que no habéis contactado conmigo Por Whatsapp Que os animo a que lo hagáis Para que os meta En la lista de difusión Y Y chicas Muchas Hay algunas Que me habéis preguntado Pero es que yo Yo no estoy metida En la lista de difusión Yo no veo a nadie Digo A ver Una lista de difusión No ves nada No contactáis Entre vosotras No Entre unas y otras No sabéis Quien está metida En la lista Simplemente Es una lista Que yo tengo En mi móvil Y cuando yo Publico algo Lo publico En la lista Todas las que estáis En esa lista Lo recibís Pero si yo no publico nada No veis nada No tenéis consciencia De que No sois conscientes De que estáis En ninguna lista Es una lista VIP Como me decía una Oye Me metes en esa lista Del VIP Que tienes Ay madre Que bueno Entonces es eso Chicas Que no es Ninguna Ningún grupo No interactuáis Entre vosotras Entonces Pues Pues eso Cuelgo ese trabajo Que va a ser tan chulo En Se me había olvidado lijar Y veo los bordes Y es que cuando teñís No hace falta lijar primero Pero cuando se pinta sí Porque después Si no se levanta mucho La pintura Y tenéis que dar más capas No es como cuando se tiñe Cuando se tiñe No se tiñe Y después se lija Acostumbraros a pintar En el sentido de la beta Que aunque lo tapemos Pero queda mejor Es verdad Mirad ¿Veis? ¿Veis cuál es la beta? Esta Entonces Siempre que pintéis ¿Veis? Como estoy Haciendo así No es imprescindible Pero se pinta mejor Porque además La pintura corre mejor Porque no vamos En contra de la beta Y corre mejor el pincel Que me dicen por aquí Yo también He hecho la lista de difusión En cuanto lo dijiste Claro que sí Es que está fenomenal Lo de la lista de difusión Os animo a todas Porque Bueno Pues una manera De tener en contacto Los grupos ¿Sabes lo que pasa? Que los grupos Cuando tienes a mucha gente Metida en los grupos Al final La gente se empieza a salir De los grupos ¿Por qué? Pues porque Hay mucha gente Que no quiere grupos Que no tiene tiempo Para interactuar Entre los grupos Yo misma Yo estoy metida En algún grupo Que No voy a decir Cuál es Claro No puedo Porque a lo mejor Alguien me está viendo De esos grupos Y me dirá Anda mía Está lista No tiene nada No tiene nada que ver Con los grupos Nuestros O sea que eso aviso Pero bueno Nunca se sabe Quien te ve Entonces pues que no puedo No Son muy activos Y yo no puedo Con ver No tengo tiempo Para ver eso Pero bueno Ya está Entro Yo personalmente Entro O sea Entro Y salgo Y lo pongo a cero Pero hay gente Que no quiere Que no quiere Pues ah Porque yo tengo silenciados Todos los grupos Entonces a mí no me Yo entro cuando quiero Y cuando lo veo A mí no me salta El whatsapp De nada de eso Entonces pues bueno Pues hay gente Que eso no lo quiere Y no le gustan los grupos Y enseguida se salen Porque además Enseguida pues que bien No sé que no sé cuánto Que bonito Entonces lo mejor de todo Una lista de difusión Y vamos que no me paga Whatsapp Ay oye Ahora que decimos eso No eso he dicho Lo de mi canal de Youtube Este fin de semana Este fin de semana Chicas Cuando entréis A ver Ah Cuando entréis a ver Algún tutorial mío Por favor Hacedlo desde Youtube No desde Facebook ¿Por qué? Pues porque Youtube Con el tiempo Cuenta las horas De visualización Que tiene tu canal Y todo eso En un futuro Me puede venir bien Ahora ni me va Ni me viene Me explico ¿No? O sea Concretamente ahora mismo Me da lo mismo No No tiene ningún sentido Porque ni cobro Ni nada Ni de casualidad Vamos Pero en un futuro No se sabe Si me puede venir bien Entonces por fin Si veis algún Vídeo mío No lo veáis Desde Facebook Miradlo Desde Youtube Que como yo Los cuelgo Nada más terminar Pues ¿Vale? Y además así Ya sabéis ¿Eh? La El El botoncito De De registro De como se dice De suscripción Ay madre Bueno chicas La verdad es que Ais ha pasado la hora Volando como todos los días Hoy le he dado Al pico Y poco Bueno he estado trabajando Pero realmente Creo que os he aportado En cuanto a enseñanza De manualidades Poco Porque hemos estado Solo pintando Y más o menos Todas sabéis hacerlo Pero Creo que en cuanto A Estar hablando un ratito Y a relajarme con vosotras Muchísimas gracias Porque hoy Habéis sido vosotras Las que directamente En el vídeo Y en el tutorial Me habéis aportado a mí Muchísima calma Y tranquilidad Porque necesitaba Pues eso Estar hoy un poco Tranquila Y Y Relajada Y le he estado dando A la brocha sin más No Hoy ha sido así la clase Pero bueno Hoy por ti Mañana por mí ¿Verdad? Que muchísimas gracias Por Por estar ahí Conectadas Pasad muy buen Fin de semana Pensad que Seguro Que voy a estar Mañana y pasado Acordándome de vosotras Vaya pelos Que Que disfrutéis Que salgáis Lo que No lo que No lo que queráis Pero sí lo que Debáis Y podáis Y por favor Y por favor Y por favor Tened muchísimo cuidado Muchísimo cuidado No bajéis la guardia Que el virus sigue estando ahí Y hay que ser muy prudentes Por favor Mascarilla Mascarillas Y Y ánimo Un beso muy fuerte Chicas Hasta luego Instagram Y gracias por estar ahí Ya sabéis que si vosotras no estuvieseis ahí Yo no estaría aquí Muchísimas gracias Y buen fin de semana Chicas Hasta luego Finalizar vídeo Facebook Muchísimas gracias Por estar ahí Os quiero mogollón Y Buen fin de semana Nos vemos el lunes a las 6 Vale chicas Hasta luego cielos Chao